¿Cómo promover la creatividad y la imaginación en la etapa preescolar? A través de la diversidad, implementación de diferentes estrategias lúdicas y que sean del agrado e interés de los niños para que ellos se motiven. Organizando de pronto diferentes rincones. Dándole la oportunidad de utilizar variedad de materiales para que el niño pueda experimentar a través de esas diferentes estrategias de material variado. Puedan expresar sus emociones, sentimientos y desarrollar su creatividad. Por decir algo, les narro un cuento. Una vez terminado el cuento, cuestiono a los estudiantes sobre el tiempo, el contexto, donde se desarrollan los proyectos. Entonces, una vez terminado ese cuento, los motivo a que me representen eso a través de un dibujo, una pintura. Puedo detectar los niños cómo se motivan a pintar con palabras ese texto que yo les he narrado. Ese puede ser una clave. Otra, si yo, la lúdica también es el baile, es el juego. A través de ese baile, los niños van desarrollando habilidades en su cuerpo y puedo detectar talentos para la danza, para el teatro. A través de estas actividades, los niños se motivan y desarrollan talentos porque es que el niño en edad preescolar, todos sus procesos están en desarrollo. No hay nada terminado todavía. Entonces, es el momento de incentivarlos y motivarlos a que desarrollen habilidades. ¡Gracias! ¡Gracias!